¿Qué es el Museo de la Cuarema de la Semana Santa? El Museo de la Cuarema de la Semana Santa? Eso a las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde de un día antes tenemos la inauguración de una exposición que es a con nombre de 5 altares del borrador guatemalteco Giovanni Sarastún. En fin de esta exposición tenemos un concierto de marchas túneles aproximadamente a partir de las 3 de la tarde. Y a las 17.30 horas tenemos la presentación de los libros del talentoso fotógrafo guatemalteco José Carlos Flores que nos viene a presentar un libro que nos trae la historia de Jesús de Candelaria, Gris Turek y el patrón jurado. Habrá un conversatorio con los historiadores Mario Alvarado Vela, el doctor Usted Pera y con el profesor José Mario Díaz. Lo que esperamos, la entrada es completamente gratuita. Aparte de eso, les podrán conocer lo bonito de mi momento y las cuestiones de cuarema de la semana que aquí albergamos y que durante todo el año tenemos para el amigo visitante. Gracias por ver el video.